Este edificio esconde, tras su moderna fachada, una realidad que está afectando a miles de familias en nuestro país. Los vecinos, en su gran mayoría afectados por el paro y los problemas económicos, encuentran que no pueden pagar el alquiler y están desesperados. Marisa es una de sus vecinos y nos recibe en su casa donde vive con sus cinco hijos de entre 5 y 12 años para contarnos su caso. Cuando la crisis comenzó, ella creía tener su vida encauzada. La verdad es que en 2008 vivíamos muy bien. Yo trabajaba, cobraba 1.200, 1.300 euros y el papá de mis hijos también trabajaba. Yo estaba con él y él también ganaba unos 1.300, 1.400 euros. Yo podía afrontar el pago del alquiler porque nosotros cuando entramos eran unos 600 euros, pero ha ido subiendo, subiendo y ahora pagamos 712, con 86. Pero hace dos años y medio, la vida de su familia dio un vuelco. Marisa se quedó en el paro y además pasó por un divorcio. Su ex marido también está en el paro y no le puede pasar la pensión alimenticia de sus hijos. De estar en una situación en la que yo donaba cosas a la parroquia, yo daba la ropa de mis hijos a la parroquia, juguetes, a una situación en la que yo voy a pedirlo. Una situación en la que estoy desesperada. Con los ingresos que recibe 398 euros al mes, no tiene para pagar lo más básico. Hay veces que no tengo ni siquiera para comprarle unas zapatillas a mis hijos, o medicina cuando se me pone malo, o un jersey cuando lo necesita. Podría llegar a perder su vivienda y si eso ocurriese, los servicios sociales le retirarían la custodia de sus hijos. Además, no tiene una familia que le respalde. Una angustia que un niño no debería conocer, pero que en este caso ha sido imposible. Te quiero, mamá, ahí pone, esto no hay ya. ¿Qué le dice también? Pues mamá, la poli. ¿Y ellos han oído algo? Claro, es que cuando vino la policía a entregar el papel de lo que debo de la empresa municipal de la vivienda, abrió la puerta a Daniel. Yo estaba en el baño y cuando salí estaban todos ellos ahí. Entonces, claro, el impacto de la policía. Yo les dije, un momentito, voy a salir. No, 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 nosotros solamente le entregamos esto para que si no paga la deuda tiene que abandonar la vivienda. Entonces, claro, mis hijos, bueno, mi hijo desapareció tres horas. Uno de sus hijos iba al psicólogo por la ansiedad que esta situación le estaba provocando, pero tuvo que abandonar el tratamiento porque coincidía con el horario escolar. Su madre no sabe cómo ayudarle. Tiene problemas en el colegio, tiene problemas conmigo, porque ahora Daniel no quiere, Daniel sabe más o menos que ellos pueden entrar en un colegio interno. Entonces Daniel pues está enfadado con él, conmigo, con el mundo. Está enfadado con el mundo. No sabe a quién culpar. Claro, no sabe a quién culpar. Para empezar a remontar, Marisa pide un trabajo y un piso más asequible. Pues necesito una vivienda. Una vivienda realmente social. Una vivienda que me permita no tener que levantarme por las noches pensando en si va a llegar mi desahucio, si va a llegar la carta de la empresa municipal de la vivienda diciendo que tengo que abandonar la vivienda. Es una cadena. Vendría el tener que dejar a mis hijos en un centro y yo me moriría. Es que no tengo otra cosa que sean mis hijos. En mayo de 2012 y previendo un recrudecimiento de la situación económica, Cruz Roja lanzó un llamamiento para ayudar a 300.000 personas más en situación de vulnerabilidad, aparte de los 2 millones que ya atiende. Entre las acciones del llamamiento se encuentran aquellas destinadas a ayudar a las personas a conservar su hogar, como ofrecer asesoramiento sobre economía doméstica, distribuir ayudas de primera necesidad para alimentación e higiene, entrega de material escolar, abono de suministros como luz, agua y gas o formar a los usuarios para que mejoren sus capacidades de cara a ser contratados. También se ofrece apoyo psicológico y emocional a las familias que se encuentran en esta situación.